Música Buenas noches, bienvenidos a Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a las noticias. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos inició el llenado de la calle Leandro N. Alén entre Belgrano y Ramos Mejía, que había quedado pendiente debido a condiciones climáticas adversas, a la vez que comenzó con la medición y preparación de las calles Salta, Castex, Centenario y Naitasuna entre Belgrano y Ramos Mejía. Bueno, ahí en este momento se está hormigurando la calle Alén entre Ramos Mejías y Belgrano. Es una calle que ya teníamos hace varios días preparada, aprovechando ahora estos días lindos, estamos dando ya la capa de hormigón para dejarla terminada. También estamos trabajando en Centenario, haciendo todo lo que es la nivelación de la calle, para también completar la conexión entre Ramos Mejía y Ramos Mejía. Y bueno, vamos a seguir también con el resto de las calles que conectan Belgrano con Ramos Mejía para adelante, como Castex, Anaitasuna, bueno, todas las que nos están faltando. Estamos haciendo nosotros, estamos midiendo nosotros, estamos aprovechando nosotros mismos, haciendo todo el tema de la medición, de las nivelaciones, eso lo hacemos nosotros. O sea, siempre lo hicimos, al principio estábamos asesorados por la realidad provincial, y bueno, ahora ya estamos directamente trabajando nosotros. Hoy hemos aprovechado el clima y el buen clima, bueno, estamos trabajando en la calle Alén, entre Ramos Mejía y Belgrano, en este momento llenando con hormigón. Así que, bueno, es una cuadra que ya teníamos medianamente preparada, y ayer le dimos el toque final de la parte de suelo para poder hoy empezar con el hormigón. Y bueno, también estamos siguiendo con la parte de nivelación de la calle Centenario, también entre Belgrano y Ramos Mejía, que lo estamos haciendo también con personal municipal. O sea, que son trabajos tanto en la parte de hormigonado, como en la parte que estamos viendo ahora, que es la parte de nivelación, también lo hacemos con personal municipal. Ya tenemos ya algunas personas semipreparadas, como para que puedan trabajar sin inconvenientes. Sí, bueno, lo que usamos nosotros para nivelar es un nivel, un nivel que, bueno, que hay que tener algunas instrucciones, como para posicionarse bien en las referencias, y luego hacer toda una nivelación levantando puntos de referencia en la cuadra, para luego ya buscar después, en función de la pendiente, de la caída del agua, de cómo está prevista la circulación del año, darle la pendiente a la calle, que es un trabajo que se ha venido haciendo siempre. Fundamentalmente, teniendo en cuenta siempre cómo, en esta zona, cómo el agua, hacia dónde tiene que ir, para que no se quede estancada, ni produzca ningún tipo de inconveniente a los vecinos. Así que, bueno, en ese aspecto, es lo que estamos haciendo ahora, que estamos terminando de hacer esa nivelación, y ya es una calle que ya se empezó a trabajar. Y bueno, en la zona esta también se está trabajando con la parte del hembrado público. ¡Suscríbete! 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 Y Eli me ha hecho muchas cosas, yo estoy muy agradecida con él Y que cumplamos nuestro sueño Muchas gracias a ustedes, felicidades ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!